Y en tu casa eran estritos, estritos, es verdad, es que yo leyendo información, tú ya que voy viendo, se acostaban a las 7 de la noche. Es verdad, es verdad, mi papá a las 7 y media de la noche se acaba el noticiero hermano y todo el mundo para la cama a dormir ya. ¿Para ahorrar luz o qué? Pero entonces uno a las 7 de la noche no tiene el ojo así. Claro, claro, no, no, imagínate pues, en esa época por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan del hombre nuclear. Sí, sí, sí. Claro, que lo daban por la noche, yo no sé, 7 y media, 8 de la noche, nosotros nos queríamos ver el hombre nuclear y no podíamos, hermano. Entonces era pues tenado, acostado en la cama ahí hermano, mirando para el techo y nada. ¡Qué esparche! Más esparcheado que un verraco. Y los paseos. Porque al otro día había que madrugar al colegio, entonces había que acostarnos. Claro, no es que ustedes incluso madrugan, entonces a ese ritmo, desde las 2 de la mañana ya están ustedes trotando. Claro, oiga, imagínense, eso que yo me despertaba a desayunar por ejemplo, tipo, no sé, 6 de la mañana, porque el bus me recogía a las 7. Yo me despertaba a las 6 y cuando yo iba bajando ahí a la sala de la casa, mi papá ya estaba bañado, vestido, leyendo el periódico. 5 y media de la mañana, 6 de la mañana, todos los días. ¿Ah, sí? Sí, señor. Madre mía, señor, cuidándolos a ustedes. ¡Hala, sí! ¡Susas, susas, 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 susas show! ¡Gracias!